¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos con un nuevo videito de Calvud Ultimovil. Y sí, como ya lo leyeron en el título, el día de hoy voy a mostrarles mi clase de la Fennec o de la Vector, como le quieran decir. Esta arma que la verdad últimamente está rompiendo demasiado, pues le dieron un pequeño bufeo para mí. Cuando la había nerfeado ya estaba completamente perfecta ya que yo la usaba en Ranked y no estaba tan rota ni tan vasca. Y pues nada, aquí les dejo mi pequeña clase que es el cañón ligero corto de MIP, culata, sin culata, puñadura trasera, adhesivo de puñadura punteado. Y la munición que es esta, que es nueva creo, si no me equivoco ya que esta no estaba, es cargador liviano, la cual te brinda 2% de velocidad de movimiento y velocidad al apuntar con la mira. Y también esto para los disparos de cadera ya que es el láser que te ayuda a que no te tardes tanto al sprintar y también que los disparos de cadera casi siempre sean precisos. Y nada, le vamos a dar aquí una partidita de igualadas para que ustedes puedan ver lo brillante que va a ser esta arma y esta clase que por lo visto a mí me tiene bastante enganchado. El día de hoy no voy a jugar solo, me voy a jugar aquí con mi compañero Willy. ¿Qué pasa compañero? Que la verdad no tenemos muy buenos recuerdos de este modo, pero vamos a ver que tal se nos da, así que nada, empezamos. Ya encontramos los enemigos, así que nada, vamos a ver que tal se nos da. El problema es que como este es un mapa de distancia, vamos a ver que tal se nos da. Como pueden ver la velocidad aquí que te da esta arma es bastante alta, simplemente hay que saber controlarla y también les recomiendo que lleven ya sea peso ligero, peso liviano se llama creo la ventaja. A ver, yo llevo, ¿cómo se llama esta? Una que te permite apuntar demasiado rápido, o bueno un poquitito más rápido de lo normal. Así que nada Willy, ¿cómo la ves? No, puede ser. Acabe de decir, uy, 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 están andando de lado. Muerta. No, 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 pero si ya habían nerfeado las. Cuidado. Yo puse, yo puse. Vale, tenemos unas compañeras. Buenísima. Uy, vine con hacha. Cabe decir que también cambiaron unos botones, ¿verdad Willy? Cambiaron botones y eso la verdad de Calutti no me lo esperaba porque ya estaban bastante bien así, creo que no sé qué les hicieron, pero como añadieron el nuevo modo me imagino que los botones se reiniciaron y los hicieron diferentes en cuanto a su antigua versión de dónde estaban colocados. Y no sé qué nada, pues simplemente, pues a este güey, puede agarrar su arma porque ya no tengo la mía. Eso también es otro desventaje, gente, de llevar Fenex, ya que se le acaban las balas demasiado rápido, pero como pueden ver, su ventaja en cuanto a cuerpo a cuerpo es bastante alta. Lo cual te hace Instantáneo matar a alguien Siempre y cuando tengas Un buen manejo En cuanto a puntería Porque Que más da si un arma hace mucho daño El que está roto Vas a ser tú Profi Tú dentro Vale, vale Va de maravilla esta partida Va bastante controlada Tengo unos compañeros que están aquí Cruceando bastante Buenísima Me lo creo muy difícil Ah mira, perfecto Fue por mano propia, no por ella Exactamente No, pues me suicide No le control aquí la idea O bueno, o a él Maldición Otro con Vector, ten cuidado Vale, buenísima No le tengas miedo a estos pinches simios estúpidos Ojo, ojo Willy Que van como tres al punto De hecho ahorita nomás es tú y yo Y creo que Uy va, como están tirando basura Uy va Que hachazo me llevé Buenísima No sé, como que me vio demasiado rápido Llegan por acá por la escalera Vienen acá No sé por qué cambio esta pinche arma Está de arriba Cuidado Llegan por la pala Y es que este es otro problema Te ponen Hasta puto abajo De hecho Pero no son ellos Porque ellos me son ganaditos literalmente Eso es verdad Nada de que es un bug Ni 400 chorizos No Si eres tú Te Te spawnean hasta el mero fondo De donde se aparece el punto Y ellos Aunque los mates Se siguen spawneando al lado Como pudieron ver ahorita De la que mate Pero Medio de muerte Más estúpida Hacemos corte Gente aquí Las partidas son bastante sencillitas Este Pues esta arma la verdad Necesita un nerfeo Porque Ya saben que Esta comunidad de Call of Duty Sale un arma Y a explotarla Básicamente Aquí tenemos nuestras misiones De zombies Extraemos Y nada gente Espero que les haya gustado Y si quieren Volver a copiar aquí La clase Pues aquí está Toda correcta Y si lo que quieren No es simplemente Disparo de cadera Solamente cambien El láser Y cámbialo con este A tiempo de apuntado Con la mira Y la dispersión De las balas Al apuntar con la mirilla Ya dependerá de ti Si quieres Mayor disparo de cadera Puedes ponerle Puedes quitarle Simplemente El apuntado Este Y puedes poner Una ventaja Yo que sé Que te de mayor Velocidad De apuntado Así que nada Espero que les haya gustado Y sin más Me despido de ustedes Un abrazo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!